y les pasaremos el micrófono. Si no, vamos a empezar con las preguntas en Zoom. Tom Timmerman, siga. Hola, John. Eso tuvo que ser un sub y bajo emocional, pero también tiene que sentirse bastante bien cómo su equipo jugó en una situación muy difícil. Sí, lo es. Es un sub y baje emocional. Estoy tan bravo y tan furioso que puedo estar al mismo tiempo. Al mismo tiempo estoy muy orgulloso de la forma en que jugamos. Felicitaciones a Club América, un oponente increíble. Yo he dicho que nosotros hicimos un juego muy bueno y hasta los últimos 20 minutos teníamos, creo que teníamos buen control del juego del partido. Al cerrar el juego, el partido, el equipo debió ser mejor. Sí, obviamente. Sabes, estamos tan cerca de ser un equipo que podemos ganar contra un equipo con la calidad del Club América, pero tenemos lecciones que aprender todavía. Y si solo se piensa sobre un partido como el de hoy, uno tiene que acabarlo y ahí nos dejamos. ¿Ustedes consideraron sustituciones temprano? ¿Ustedes fueron bastante tarde o estaban en buena forma? ¿Estaban jugando tan bien? Y tenían tres sustitutos para poner números al enfrente. Necesitábamos ponerle presión. Teníamos que servir. Teníamos que estar haciendo duelos en nuestro tercero, en nuestra caja. Esos pequeños detalles le dejamos dar demasiado tiempo. No nos enfrentamos ahí. No nos recuperamos como debíamos. Son cosas que los equipos pueden aprender a hacer. La cosa más dura fue lo que mostramos hoy. Un fútbol bello. Hicimos, teníamos buenas oportunidades de gol. No las acabamos como necesitábamos, cuántos necesitábamos. Pero este es un partido donde hay tantos positivos. Pero como técnico, después de una pérdida como hoy, la tengo que superar y va a tomar mucho tiempo. ¿Cuál es el estatus de Cedric? Tengo la esperanza de que no haya sido una lesión y no podía correr. Y él tenía que correr rápido y no lo pudo hacer. Muy sabio de él salir. Y Indy dio un impacto muy positivo cuando entró. Seguiré haciendo preguntas. Las partes que les gustaran. Ustedes tuvieron buenas oportunidades al principio, donde pudieron ser líderes a la mitad, en el medio tiempo. ¿Cuál fue? ¿Cómo se sentían? Nosotros hicimos una mitad muy buena, excepto por el gol. Hasta su gol. Y esto es un equipo realmente muy bueno. Uno de los mejores de CONCACAF. Si no es el mejor. Pero para nosotros, jugar el fútbol que hicimos con la bola y presionarlos, no les dimos tiempo, espacio o oportunidad de entrar a su ritmo. Y teníamos que hacer eso. Estoy muy orgulloso de la valentía de mi equipo y de seguirlos. Y no aceptar que éramos un oponente menor. Tratamos de luchar cara a cara con ellos. Y creo que hicimos muy bien. La jugada de Deju esta noche. ¿Qué piensa sobre esto? Él muestra que tiene una clase, que es de mucha clase. Es un jugador fabuloso. Y está haciendo todas las cosas correctamente. Y tantas cosas de tener y su desempeño en estos últimos partidos. Ha sido muy bueno y nos hace seguir adelante. Seguro. Vamos a hacer Justin Harnaker. Va a hacer una pregunta. Siga, por favor, Justin. Justin. Perdón. Aquí estoy. Sí. El profe, en lo que hablaron en el mediotiempo y tuvieron oportunidades para ganar y ayudó y el penal como 15 minutos después. Después de salirte, que estaba motivado a llevarlo al próximo punto. Si se miran los goles en el mediotiempo, debíamos haber hecho un par más en esta primera mitad. Un muy buen momento es salir después de el mediotiempo. Cuando les hablo, ejecutar y estar en posición de volver. No solo lo hicimos, pero tuvimos el segundo gol. Saben que va a tener que defender y absorber presión contra un club como un equipo, como Club América. Mucho que me da mucho orgullo en ese desempeño, pero no es para nada si estamos en un torneo en el cual, si perdemos, nos vamos a la casa sin el éxito que queríamos. Y usted habló un poquito. Cierto y que salió. Usted habló sobre Basla anteriormente. Él salió temprano, más temprano y da un gran desempeño en ese primer gol. ¿Qué pensó sobre el desempeño? Cuando entró antes de estar listo. Me encantó. Le dije a Andy que esta es una oportunidad masiva y ahora muestra qué tan bueno es. Y lo hizo. Es fabuloso. Tenemos algo de profundidad en posiciones. Y Andy es uno de ellos. Que aunque no haya empezado, no ha sido, empezaron los últimos partidos. Su actitud es fabulosa. Me dice lo que necesita, lo que necesita. Lo haré. Y le dije, esta noche no solo lo hizo, pero nos impresionó mucho. Gracias, todo el mundo. Gracias, técnico. Y en unos minutos te vendrá el técnico del club americano. Entonces, quédense un momentico, por favor. Gracias. ¿Qué pensó sobre el desempeño cuando entró antes de estar listo? Me encantó. Le dije a Andy que esta es una oportunidad masiva y ahora muestra qué tan bueno es. Y lo hizo. Es fabuloso. Tenemos algo de profundidad en posiciones. Y Andy es uno de ellos que aunque no haya empezado, no ha sido, empezaron los últimos partidos, su actitud es fabulosa. Me dice lo que necesita, lo que necesita, lo haré. Y le dije, esta noche no solo lo hizo, pero nos impresionó mucho. Gracias, todo el mundo. Gracias, técnico. Y en unos minutos te vendrá el técnico del club americano. Entonces, quédense un momentico, por favor. Gracias.